¿Qué es la guitarra? No he conseguido sacarme una imagen de la cabeza, que es la imagen del Santo Padre el viernes pasado en la bendición Urbiet Orbi, tomando al Santísimo en sus manos, bendiciendo a toda la humanidad, bendiciendo a todos los católicos, bendiciendo a todos los cristianos y bendiciendo a todas las personas sin excepción. Y con esa imagen en la cabeza también me he acordado mucho de otros dos grandes sacerdotes. Uno, San José María Escrivá, porque el pasado 28 de marzo fue su aniversario de ordenación sacerdotal, y también en San Juan Pablo II, porque esta semana, el 2 de abril, se cumplen 15 años de su fallecimiento. Y entonces, pensando en el Papa, pensando en San José María, pensando en San Juan Pablo II, me he acordado mucho de una expresión del propio San José María, que era la expresión de la sal del sacerdocio. Y eso me ha hecho reflexionar mucho. Porque, bueno, porque los sacerdotes, gracias a Dios, podemos ser sal. Y entonces, ¿qué ideas se nos pueden venir a la cabeza respecto a la sal? La primera es que la sal está para dar sabor. Y quizás ahora que estás en tu casa, en cuarentena, sin poder acceder a los sacramentos, te estás dando más cuenta de ese sabor que viene a dar a tu vida el sacerdocio, a través de los sacramentos, a través de la posibilidad de estar cerca del Señor en la Eucaristía. Y por eso quizás ahora estás valorando un poquito más la sal del sacerdocio, porque no estás pudiendo acceder a los sacramentos con toda la frecuencia que querrías. Y también me acordaba de una cosa que decía el santo cura de Ars, el patrono de los sacerdotes, que decía que los sacerdotes estamos en los momentos más importantes de la vida de las personas. En su nacimiento por el bautismo, en la confirmación, en la primera comunión, que son momentos muy importantes del crecimiento. Luego en el matrimonio, cuando una persona decide unirse a otra. Y, por supuesto, en el fallecimiento, a través de la unción de los enfermos. La sal del sacerdocio. ¿Qué más nos dice la imagen de la sal? Pues que la sal está destinada a desaparecer. Los sacerdotes también somos como la levadura, decía San José María. Una pizca muy pequeña en la receta, llamada a desaparecer, llamada a pasar oculto, para que otras personas brillen. Y también, finalmente, también podemos pensar en el hecho de que la sal viene del mar. Muchas veces en la espiritualidad se ha utilizado la imagen del mar para explicar a Dios, en toda su inmensidad y en toda su profundidad. Por eso también la sal del sacerdocio viene de ese mar, que es Dios. Por eso los sacerdotes no hablamos en nuestro nombre. Los sacerdotes no somos mejores que nadie. Sencillamente tenemos esa posibilidad de ser la sal que viene del mar de Dios. Y yo creo que el mejor resumen de esta imagen es lo que hizo el Papa el viernes. Los sacerdotes somos sal, sobre todo, porque podemos tomar a Cristo en nuestras manos y bendecir a la humanidad. Para cerrar, se me vienen también a la cabeza las palabras del propio Señor, del propio Jesucristo. Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salaremos? Por eso es muy importante que tú, desde tu casa, ahora que te estoy invitando a valorar más la sal del sacerdocio, reces por nosotros los sacerdotes, porque nosotros tenemos defectos, nos equivocamos muchas veces al día, nos cuesta mucho aprender a tocar la guitarra. Entonces es importante que reces por nosotros, porque nosotros somos igual de frágiles e igual de vulnerables que todos. Entonces reza mucho por nosotros, pídele a Dios que te ayude a valorar mucho la sal del sacerdocio y reza para que nosotros seamos muy santos y para que podamos ayudar a todas las personas a ser santos también, para que entre todos podamos aprender a leer la partitura de Dios y a tocar la melodía que el Señor nos pide a cada uno para que juntos armemos una gran sinfonía, que es la sinfonía de la santidad, la sinfonía de la iglesia. Reza mucho por todos nosotros, acompañamos mucho al Papa Francisco ahora que está pidiéndonos que nos unamos a su oración para el fin de la pandemia y juntos seguiremos acompañándonos en estos momentos difíciles pero que también pueden ser muy fecundos. Hasta luego.